Hola amigos de Gol México, este martes 25 de abril Tigres derrotó 2-1 a León en el partido de ida de las semifinales de Conca Champions 2023 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Víctor Dávila abrió el marcador a los 6 minutos para León, sin embargo Sebastián Córdoba a los 45 y Luis Quiñones a los 45 más 3 le dieron la vuelta al partido. Ahora Carioca que levanta el centro, no llegaba Samuel, llega Quiñones. Le acabó. Gol. De los Tigres. Aparece el futbolista más determinante de la primera parte. Luis Quiñones aquí mando yo, dice el colombiano 2-1 Tigres. Bien, bien aprovechado la presión que habían ejercido y el descontrol. El problema no fue el primer gol que le meten a León, el problema es que no se quitan esa telaraña y no levantan y todavía en tiempo de compensación, faltando 2 minutos, te clavan el segundo. Cuestión totalmente mental del equipo. El diente está listo. El diente. Sí, ante la vanidad del futbolista, esto no le gusta nada. Cuatro a la barrera, dice Nahuel, no se mueva nadie y déjenme ver. Cuatro y luego dos más que se meten. Dejándole espacio a Nahuel para que tenga visibilidad. Vuelve a checar que todo esté listo, no quiere Tigres verse sorprendido. En quincito la que podría ser, o será con toda probabilidad, la última del partido. Acá viene el disparo de parte de Alvarado, muy, muy lejos, muy arriba de la portería de Tigres y con esos finales en el universitario de Chelys Victoria. De Tigres, dos goles a uno en la ira desde la semifinal. Sí, nada, nada definido, bajaron mucho el ritmo en el segundo tiempo y esto tendrá que tener otra cara el próximo viernes.